Mi nombre es Ania Jaspi Carro y vengo a contar mi historia, una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del pueblo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba. Para condenar a un hombre inocente, solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia, me agarro un enoje, un enoje. Gracias a todos a este avance informativo y encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Luego de una fuerte discusión familiar, Jasmine Carro, cuando tenía apenas 14 años, tomó una decisión que le cambió la vida a su padre. Ella le dijo a su madre que su padre la había tocado. Una revelación que luego derivó a una denuncia por un supuesto abuso. En la detención, el progenitor de Jasmine fue condenado a 15 años de prisión. Pero todo resultó ser una mentira. La propia joven, que ahora cuenta con 17 años de edad, dijo que mintió y que estaba enojada porque su progenitor no la dejaba hacer lo que ella quería. Y no quería que le colocaran límites porque quería vivir al máximo. Su relato formó parte de una jornada sobre falsas denuncias que se desarrolló el pasado 20 de noviembre en el Salón Azul del Congreso Nacional de Argentina. Con motivo de la presentación del proyecto de ley que impulsa la senadora Carolina Lozada para modificar el código penal y así agravar las penas de quienes radiquen acusaciones fraudulentas. Esta joven condenó a su padre por una mentira porque ella quería vivir su vida supuestamente sin limitaciones. Pero esa mentira le ha costado a su padre años de prisión. Esto es una noticia en desarrollo. Mi nombre es Ania Jaspin Carro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del pueblo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba. Para condenar a un hombre inocente, solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites. No toleraba un orden y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió y con mi colegio que apoyaba el feminismo o el hembrismo y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores. Tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manuseado años atrás. Ella sin dudarlo lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá. Y noté que las cosas habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañé a decir la verdad, pero no me dejaron. Y nunca me dejaron. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche.